Madre mía Ay, 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 ay Es horrible, que cojones Muy buenas chavales, caramelo y estamos en RainbowSage Y antes de empezar con el vídeo quería anunciaros varias cositas Para empezar, hoy puedo decir todo lo que he estado jugando, probando y en fin Castigando a tope a estos zombies, mutantes, cosas raras, no soy muy bien como se llaman Bueno, se llaman Arceas, un poco extraño del nombre también te digo, pero bueno Hoy, día 7 de enero, podré ya anunciar en mi canal de Extraction, vale, todo lo que he estado grabando Y ha sido bastante, el primer vídeo empezará a las 4, justamente cuando estéis viendo este vídeo Se anunciará primero, tucutucutup, ahí lo tenemos, vale, en mi canal de Extraction un unboxing Lo he puesto en estreno para que todos podáis verlo, igualmente dejaré ya en la descripción Aunque bueno, de hecho, publicaré este vídeo media horita antes, vale, para que así os dé tiempo a ver este vídeo Vale, y luego para que vayáis a por este, porque es un unboxing, unboxing, unboxing Muy especial, vale, además bastante guapo, es algo que no he visto nunca Es algo, es algo guay, la verdad, obviamente tiene que ver con la temática de Rainbow Six Extraction Y está muy guapo, así que nada, lo dicho, tendréis por aquí este enlace Además de tendréis más videitos en el canal de Extraction, vale Estamos prácticamente muy cerquita de los 3.000, perdón, de los 4.000 suscriptores Vamos ahí bastante, poquito a poco, pero, eh, muy bien, eh Como veis hemos subido no mucho contenido, pero también es cierto que para lo que ha salido del juego Que tampoco ha salido demasiado, porque el juego, como ya sabéis, no ha salido aún Pues aquí tenemos todo esto, vale, toca, 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 en fin, cositas bonitas Igualmente, gente, estaremos en directo a las 6, es decir, dos horas más tarde de que se publique este vídeo Estaremos en directo jugando Rainbow Six Extraction, sí, el juego final, vale De hecho ya lo tengo por aquí, a ver si, mira, 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 aquí lo tengo Eh, aquí está, mira, mira, biblioteca, aquí, lo tengo desde hace literalmente dos días Y en fin, hasta el día 20, pues, pues, pues no sale, así que 15 días para ponerme ahí a viciarme con un cabronazo Pero bueno, lo dicho, estaremos en directo a las 6 jugando al juego final Y además habrá drops para vosotros, vale Es decir, drops para la gente que simplemente esté viéndome en directo, vale Así que lo dicho, tenéis por aquí mi canal, se llama Caramelo Barra Baja Ninja Este señor, que es un pesado, vaya susto a tomar por su acombres Todos los días tengo que pararlo, aquí Caramelo Barra Baja Ninja, vale Mi canal de directos, mi gente, un placer Nada, os dejo con este vídeo, en el cual había un hacker Pero que no tenía ni idea, ¿por qué? Porque era horrible este hacker, era malísimo el hacker, eh Una locura Gente, un placer, vamos a ver el siguiente video Con más y mejor, lo dicho, suscribíos a mi canal de Rainbow's Instruction Si os gusta el juego, vale Y así os entraréis de todo lo relacionado con este Esperemos que he prometido el juego Gente, adiós ¿Qué es esto? Vale, vamos a ir con... Necesitaríamos... O, elas Vamos a ir con ela, va Sí, una ela Pinchito de esa, eh ¿Cuál crees que es el mejor modo para mejorar en R6? ¿El mejor modo? Te refieres a modos que han puesto y tal, modos del juego Eh, a ver, que yo estoy pensando Intuyo que vas a decir modos de casual rank y tal Pero, no, eso no vale parar O sea, no vale parar como tal XD Eh, para mí el mejor modo de juego que pusieron fue el de modo... Es solo headshot Está guapísimo ¿Qué tengo? Un escudo Vamos a poner el escudo Entonces voy a poner el escudo Seguramente aquí O no sé ¿Dónde voy a quedar en el caso? No lo sé Vamos a poner rotaciones De hecho no estamos ni siquiera... No voy a cerrar nada Voy a hacer ello por aquí Ah, pues si está cerrada aquí Bueno, no No, no, es que tampoco han abierto, ¿no? Estaba a pegar este Pensaba que ya venían... Ya estaban dentro de una armada o algo, o sea Para amarillas En banderas para amarillas Ya, pero eso es para que se quede alguien ¿Sabéis? Normal, no sé cómo se van a quedar O sea, sí que lo he puesto Digo, vale, pues lo pongo ahí en punto Y ya, ¿sabéis? Va, ese ha sido de arriba Hay uno abajo, Sair ¿Quién es el que está abajo? El que han muerto Seguramente sí Vamos a guardar un poquito Sair es el de aquí, ¿no? Qué buen C4 No viene detrás, ¿verdad? Ah, no ¿Cómo me ha dejado esta cita? ¿No se rompe la mirada esta o qué? Gracias La mirada de la trampa No se moría, tú O sea, no se rompía Vale, es un Cermes, me parece No vale más larga Toda la puta Claymore, tú No se rompía Bueno, eso era la pena Que no le daba Apenas ángulo más cerrado Que no tenga tantos puntos expuestos Aguanto ¿Ves? Ah, no Pese a conocerme Otra vez que el pesado del New Player Te escucho algo Pero no sé si me compies Creo que están amarillas ¿Tenemos más rotaciones? Sí, vale Creo que está en las paredes ¿En el hielo? Sí, sí Creo que ¿En el espiral? No, no, no Está en el hielo Oh, Dios Ok Sí, está bien Claro, el chico que está bien es cabrera Digo, pero ¿Qué cabrera? El hielo Estaba escuchando cosas tan amarillas Digo, ¿qué cojones, tío? Pero no sé, no sé El sonido es así de impresionante, la verdad The incredible Incredible Spider-Man Vale, vamos a ir con Pues Ela No se ha comido ninguna Ela, nadie Así que Hasta que completemos desafíos De tema de impactos Con no sé cuántos personajes Pues eso Vale, vamos a ponernos seguramente para atrás, ¿vale? Que es donde intuye cuando van a salir Voy a quedarles un escudo a nuestros compis De hecho, voy a quedar el típico escudo, ¿vale? Vamos a cerrar esta de aquí Para que no Vale, viene un dron Que lo rompa en ella Sí, voy a quedar un dron Un dron, digo yo Un escudo Juntamente aquí, ¿vale? Para que sí puedan hacer ellos Eso, tengan buena vista de aquí Etc Pues mira Si nos dan un regalito Lo aprovechamos, claro que sí Joder, no veo Que estén como están de duro Esto es para que se escuche mucho mejor afuera, ¿vale? ¿Ves? Sonido, el cristal roto Todo listo Vale, vamos a ir para allí, ¿vale? Donde está ahora mismo Bueno, donde están ellos todos ahora Vamos a ponerle ahí Más que nada porque ya no me da tiempo Si no, a llegar Voy a esconderme rápidamente Mira, a ver, ya vienen por todos para aquí Eh, se me ha quitado el juego ¿Qué cojones? Vale, what the fuck Se me ha quitado el juego, tú No sé por qué Pero con toda la cara Que es lo peor, ¿sabes? Sí, yo pego ¿Qué me ha pasado? Eso porque a lo mejor le he dado algunas teclas Y se me ha tabulado Vale, aquí si entran Debería sonar eso ¿Dónde ha muerto? No sé, queda aquí ahora Epa, escalera Ah, no Vale, me ha roto Un ojito Knight O sea, Knight, ya digo ¿Ha abierto o no? Tracelo un poquito Ojito con amarillas Buena insight, un piano Esto me ha pegado, coño Ok Oh, madre mía ¿Para dónde hay gente ya que hay dentro, tú? Mira el mirón este de la puerta, tú Hola, buenas tardes Qué pena, tío Han muerto todos los del punto Además de forma estepitosa Eh, tiene cámaras Puesto cámaras dentro Puesto todas cámaras Vale, tienes click ¿Por qué va así? ¿Pero cómo, 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 cómo ¿Cómo va a tener literalmente Que le suda la polla a todo, tío? Literalmente Iba a que le suda Te lo juro Iba a que le suda la polla En plan, ¿cómo, coño? No sabía que la lleve a gente, ¿sabes? It's okay, don't worry En plan, a ver En plan, a que le suda la polla Está bueno Yo creo que está para allí Vamos para allá Y literalmente Ni revisa que haya alguien fuera Holdeando Nada, nada O sea, le ha sudado toda la polla No, no, no Creo que sea nada O sea, simplemente que Jugador promedio de R6 Supongo, no lo sé Voy por aquí Vamos para la cena Yo, yo ya veré ¿Sabes? No sé De hecho Ha ido, pues eso Ha ido, de hecho Girando como súper Pero extraño En plan, extraño No que lleve una mierda Sino extraño De que es raro el cojón O sea, que no tiene ningún sentido Lo que ha hecho Vamos a coger a Twitch Gente, me apetece bastante Y además con esta skin Que es Dios, ¿eh? Es de un equipo El cual no recuerdo ahora mismo Cuál es Pero está muy guapo La verdad ¿Qué color de verde tienes en la mira? Pues no lo sé ¿Qué color tengo en la mira? El verde clarito Este El verde como tal ¿El otro cuál es? Turquesa Y verde, claro Vale, pues no, no Es verde Cheap, boy Ala, maneado ¿Te imaginas? Ojalá Gente, que se ve Que voy a empezar a hacer directo Prácticamente todos los días En plan, volveré a la rutina de antes Que ya es hora, la verdad Vamos a ver nuestros compis Vale, pues no va a ranear nadie Yo voy para abajo Porque no ha llegado a ir del todo Vale, vamos a sentir que no están abajo Porque no hay rotación abierta Es lo primero que se hace No están aquí tampoco ¿Qué? Ah, pues están justo aquí ¿O no? A ver No, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ah, está en la pantalla del medio Se de gilipollas Están aquí Míralo Un pequeño truquito Sí, soy amigo Lo hacemos aquí Ea Rook detectado Pues ya estaría, bro ¿El dock está fecado? Es cosa mía, gente Ah, pero tengo un buen guantazo O algo Podemos ir a por el dock Porque en punto uno Literalmente no hay nadie Joder, me siento ultra lento Tú Huele feo, dices A ver Bueno, en pinos ¿Qué ya has? No sé cómo se controla Esta arma Voy a disparar Voy a disparar Rafa larga, ¿vale? Está arriba, ¿vale? Voy a disparar Rafa larga Ah, no tiene nada De recoil ¿Qué cojones? Vamos a plantar Porque Los puntitos Para el dinero Pues no No tiene nada De recoil Pues nada Baja gratis, ¿no? ¿Quién era? Era Este Pues bueno Muchas gracias, la verdad Ojalá todo es así ¿No? Todo tiran el suelo Dice ¿Qué fue de Oxys? Pues la verdad Es que no tengo ni idea, ¿eh? Te lo juro No tengo ni idea Me lo comentó Pablo Que se fue para Creo que para su país, ¿eh? No estoy todo seguro Pero creo que sí Que se fue para su país Y no sé O sea, pero Ni sube vídeos Ni nada intuyo, ¿no? O sea, no lo sé Porque no lo invitan Bueno, lo invitan no lo sé No se ven Las creadas estas que hacemos Para la hora de probar Los personajes Por Ubisoft Y todas estas cositas No O sea, nada, nada, nada Por un lado Me da pena, gente Te digo Porque Si somos pocos creados De contenido Que se vaya como tal gente Pues joder Puede ser feo, ¿sabes? Bueno, por otro Pues aquí te ¿Por qué usas mira láser? Tengo mira láser Es para cuando O sea, de noche, gente ¿Sabes? Es una Una buena estrategia Para la noche No sé que tenía láser La verdad Entiendo yo que Para que soy un troll ¿De cuál? No lo sé No lo sé Está en arriba Ahora sí que sí Van drones hacia arriba No Madre mía Otro puntito gratis Otro puntito gratis Otro puntito para mí Me cago en 10 A ver, una más Dios Otro puntito para mí De normal eso no lo hagáis Si sabéis que estáis por ahí Tal y cual Pero bueno Ya sabéis que Algún día me tengo que poner a jugar En plan como antes En plan jugando partidas Muy muy en serio Como si todo fuera ¿Sabes? Como habría que jugar realmente Al juego De forma seria Los drones se guardan No sé qué Pero yo de evento Chilling Chilling bro No tengo láser No tengo láser No tengo láser Pues esto No, no tengo láser No mientas, eh Te ven niños Y su se molesta Se enfada Voy por amarillas Con mi amigo The Tactical Noob The Tactical Noob Perdona No, cabrón Que me matas Choque, choque Tira, tira, tira ¿Va a tirarla? ¿Va a tirar la granada? ¿Qué va a hacer? ¿Qué está haciendo, tío? ¿Decías el de los puntitos? He hecho algo rarísimo Mira, Chiquen es del otro equipo Es español Y está diciendo que este Que antes me ha dicho Que olía raro Pero claro Yo pensaba que Chiquen Estaba en mi equipo No lo sabía, ¿sabes? ¿Te imaginas que es hacker? A ver Es que lo he visto Y gira a tocinito Este tío Gira a tocino Pero ahora Será algo Es que hoy en día Ni se sabe Ah, sí Este tío aquí ¿Qué cojones? Ah, entra amarilla Para mí ya Vale ¿Dónde están? Está aquí Me mata Pues vaya partida, ¿no, gente? Ahora lo miro Ahora Ahora lo miro En la RP Pues sí Lo miraré ahora, gente Lo miraré ahora Que se puede ver Señor Puntitos Es el que estaban dando Antes info, tú Qué raro Vale, vamos a verlo Vamos a verlo Y además esto se ve Bastante fácil Quién tiene mierda Y quién no Bueno, a ver No es tan fácil Uy, pensaba que no tenía Ni mira Digo, uuuh Vale, empezamos No es tan fácil Pero oye Que de normal La gente no suele disimularlo Casi que nada ¿Sabes? Casi, casi, casi Que nada Suele disimularlo Es que iba a decir Digo, a ver Digo, si ya de primeras Empieza así Poniéndose en una ventana ¿Sabes? Ya A ver, ya de primeras Con esto ves que es malo jugando ¿Vale? Que no tiene ni idea del juego ¿Vale? En plan Que acaba de empezar a hacer Nada y menos ¿Vale? O sea, pone los ADS En sitios donde se pueden romper Desde las ventanas Los cuales son Fácilmente rompibles Pues eso De primeras Sin exponerse al enemigo Vamos a ver qué es lo que hace Eres bastante toxiquillo Al menos con los demás Porque estaba otro rato diciendo Que si GN Que si, que no sé qué No sé cuánto, ¿sabes? Vale, ha empezado ya Vale, pues A ver Pues sí, es cheater Ya está, sí es cheater Ya está, sí Es cheater Sí Joder, que sí es cheater Me cago en mis muertos Pero qué cojones, tío Madre mía Ay, 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 ya, 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 ya Y es horrible Qué cojones Sí, chiquen Tienes toda la razón Es cheater Te digo Es que lo he dicho Durante la partida Una de las veces Que se ha quedado El solo contra tres Le he dado la info De uno de ellos Que viene por dobles Es horrible jugando Qué mostrán malo este señor Pero luego he dicho Digo, tío ¿Cómo coño le suda Tanto la polla Que ha pasado a todo el mundo? Nah, es cheater Tiene wallhack confirmado Eso es muy malo, tío Míralo Nah, es muy malo jugando Madre mía Suicide Boyche Bienvenido, compañero Mucha vez se me hace De Prime Ve, no sabe No sabe jugar Y te digo Ahí no Y sabe que es lo peor Que encima tiene La suerte De que él intenta Matar a todo el mundo Atravesando Y no mata Y lo matan los compañeros Nah, es que es horrible Qué cojones Es muy malo, eh ¿Este quién era? Ah, este es el de mi equipo Que decía que era nuevo, tú Vale, vamos a darle adelante Vale, este muchacho sí que Bueno, tiene pinta de ser nuevo Vale, vamos a segunda ronda Más que nada por ver Todo lo que ha hecho La verdad Vale, pues Segundo cheater del año, gente Si soy como lo supiste Esta noche Cenamos calentito Claro que sí Vale, es Es que claro El tema de Porque la gente dirá No, caramelos que tienen El nombre de palitos Ya, pero es que El nombre de palitos ¿Sabes? Es como súper típico, ¿sabes? Plan, antiguamente Sí que es cierto Que se lo ponían los cheaters Pero luego empezaron A utilizar los streamers Gente sin más Para los streamers Para que no le identificaran Para el tema de stream sniping Nah, que es muy malo, tío Pobre Que es horrible ¿Y sabe qué es lo peor? Que el tío ha estado hablando Sí, de hecho Él ha sido el que me ha dado la info Una de las veces De que había uno en escaleras Y le he dicho yo ¿De qué escaleras? Y nada más sabía decirlo Y estaba en plan Se ha empezado a reír Y digo plan No te preocupes, tío Tigo, nada Será nuevo jugando Ni voy a decir nada ¿Sabes? Horrible Horrible Si ganas me suscribo Teniendo en cuenta Que es una repetición Y hemos ganado Así es ¿Te imaginas que estoy jugando Con la mente? Es que no sabe ni los botones Gente, no sabe los botones ¿Veis? No sabe los botones Se la suda Mira 10 segundos de ronda Y se la suda ¿Suenan por atrás? Da igual Él quiere ir a por los de allí ¿Ve? Sí, mira cámaras No vaya a ser que Madre mía Es que Mira Claro Toma ¿Sabes qué me he cargado yo antes? Tú, pobrecito Es que encima A través de las que hace ¿Qué cojones? Mira, mira, mira Me he acabado apuntando ¿Veis lo que os digo? Que muchas veces A los cheaters Es súper, súper fácil Pillarlos Porque de normal Tú no vas apuntando Hacia abajo Cuando vas corriendo Tú vas apuntando Hacia la altura de la cabeza De lo que viene siendo Puesto a altura Aquí este tío Apunta hacia abajo ¿Veis? Y además que no se corta Sí, el tío se la suda O sea, es lo peor gente Que a este tío Ya no lo puede reportar ¿Sabes? Y que hayamos perdido Una ronda Ah, claro No, no No perdimos esta ronda Se quedó uno Versus tres Versus cuatro Y nada Es horrible jugando, tío Hay que intentar disimularlo Pero claro Es como Es un novato Un noob Intentando disimular En un juego Que desconoce totalmente ¿Qué pasa? Que es Es maldita Horrible Mira esto ¿Qué cojones? Madre mía Tú O sea, ¿cómo voy a saber yo Que este tío es hacker, gente? En la partida Si no da ni una bala ¿Qué cojones, tío? Me cago Mi padre Es que directamente Desde la primera ronda He dicho Digo, hostia Me cago Mi estirpe Así que es chida ¿Sabes? Mira, aquí le he dicho Digo One and double door Claro, yo digo Este lo he visto bien Mira, ha sido justamente Aquí Mira esto que hasta ahora Esto, ¿vale? De ir recargando Por mitad de todo Esto Y también te mira Ahora sudo la polla Digo, ¿qué hace, tío? Y luego directamente Ha ido corriendo para allá Digo, tío Digo, ¿qué hace? ¿Qué hace? Digo, ¿cómo? Digo, no revisa ni La puerta doble ¿Cómo sabe que no están plantando? ¿Sabes? O que no están No, no, no Entonces se la pela Nada, mira El tío encima va por ellos Encima tiene la tan buena suerte De que le pega uno El prefire Que es este Y luego otro, mira Ah, no Si perdimos esta Pues menos mal Porque era horrible, tío Pensaba que esta la ganábamos, tú Horrible Dice, lo del stream loot ¿Cómo funciona? Pues todas las personas Que se suscriban, ¿vale? En estos meses Hasta que esté con el tema De stream loot O hasta que lo quite Pues todas las personas Que se suscriban Les daré un cofre gratis ¿Vale? De mi colección de R6 Así que pues Dime tu nombre de stream loot Y te lo doy ahora, ¿vale? Y feliz año de todo el mundo Rafael, feliz año, tío Vale, vamos a ponernos en Es que te digo Es tan malo que me da esta cosa Seguir viéndolo O sea, vamos a ver Un par de rondas más Y ya está Es que es muy malo, tío De hecho vamos a darle un por dos Aunque luego se bugue, ¿vale? Es horrible, tío O sea, y encima Sabe perfectamente dónde está Porque intuyo que se ve con los drones El tema de todo esto Y no dice nada, ¿sabes? Vale, es que ha pegado Algún one tap, ¿eh? Creo La ha matado a alguien Porque además Era súper tóxico Diciendo género Todo el rato Cada vez que mataba Mira Se queda quieto mirando En plan Vale, ¿a por cuál voy? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál quiero matar primero? A ver Es peor que mi mamá jugando No tiene ni idea De qué está haciendo Mira esto Ah, esta ha sido a ti Porque encima Chiquen Es suscriptor del canal Y me lo ha dicho Para el chat Antes que no sé qué Mira, aquí ha puesto El gene para el chat Tiene gilipollas Es que va a haber imbéciles Es que, ¿por qué son tan imbécilos Tóxicos estos, tío? Ahí voy yo Mira que culete ¡Olé! Mira que culete De hacer flexiones Bueno, flexiones Y voy a hacer poco culete Mira, y el toque He tirado, tú Y yo plan Que voy Que voy Anda, que tenga Que tenga la patada En poca vergüenza ¿Adentrar yo primero, tío? Mira, mira Con la punta atrás de todo Es horrible, tío Es horrible jugando Este pavo O sea, es que no sabe Ni dónde está la gente Él corre por correr Me vería que me saque hasta arriba Si es que Y además que no disimula nada, ¿eh? Es horrible jugando Es que no sabe los mapas Ni sabe nada Es horrible ¡Gente! Pues nada ¡Otro hacker! ¿Cuál era? Este, pero no puedo Mierdas, claro No puedo reportar Ni nada desde aquí Pues nada ¡Otro hacker! Cazado Así que En nombre de Spare Espíritu Santo, amigo Espero que este año No me mojes el churro Ni un solo día Así te lo digo ¡A cheater! Ni sexo Claro que no Cazadito No, no disfavor No, no ninguém se enganza Ni dos